¿Qué sentimiento me da que mi Hugo Chávez Frías en esta tierra se marchó? ¿Qué sentimiento me da que a la gente de Venezuela un gran dolor nos dejó? ¿Qué sentimiento me da que mi Hugo Chávez Frías en esta tierra se marchó? ¿Qué sentimiento me da que a la gente de Venezuela un gran dolor nos dejó? Y este valiente arañero en mi patria compartió con su adentro soberano Pasaron y solución para ver mi hermano la vida y la condición de muchos venezolanos Que viví en la exclusión y gracias como amor de Chávez te llevo en mi corazón Por mucho ser agradecida, hombre de casta y valor Por eso Chávez querido, te ganaste el amor De jóvenes y adultos de esta espléndida nación Como ser gran amigo, amigo sin condición Respeto para sus retos y su gran revolución Hasta siempre mi guerrero Hasta siempre mi guerrero Hasta siempre mi gordo Hasta siempre mi camarada Conocerte fue un favor Y Daniela Sánchez será condecorada el 30 de abril día de la llaneridad En el Consejo Legislativo del Estado Bolivariano de Guadalajara Un aplauso para Daniela ¡Suscríbete al canal! ¡Qué sentimiento me da! ¡Que mi Hugo Chávez Frías de esta tierra se marchó! ¡Qué sentimiento me da! ¡Que a la gente de Venezuela gran dolor nos temor! ¿Qué sentimiento me da que en mi Hugo Chávez Pías este adierro se marchó? ¿Qué sentimiento me da que a la gente de Venezuela un gran dolor nos dejó? Y este valiente arañero en mi patria compartió Consuelo en su verano, paz, armonía y solución Para México, mi hermano, la vida y la condición De muchos venezolanos que vivían en la explosión Gracias, Comandante Chávez, te llevo en mi corazón Por tu Dios, soy agradecida, hombre de casa y valor Por eso, Chávez querido, te ganaste el amor De jóvenes, niños y adultos De esta esplendida nación Como te extraño, amigo, amigo sin condición Con respeto para sus retos y su gran revolución Hasta siempre guerrero, hasta siempre dibujo Hasta siempre, camarada Conocerte en buen humor Que sentimiento me da Que sentimiento me da Que sentimiento me da Fuerte los aplausos para Daniela Sánchez De la profesora Francia Correa